¿Una tarántula gigante y una rana pueden ser amigos? Pues claro que sí, de hecho las tarántulas gigantes son conocidas por tener pequeñas ranas pigmeas como mascotas en sus nidos a las cuales les brindan protección contra depredadores a cambio de que las pequeñas ranas protejan los huevos de las arañas en los nidos comiéndose así a los insectos. Es una alianza que beneficia a ambas partes.